Hola amigos de Publicontadores, el día de hoy te daremos a conocer paso a paso cómo hacer el registro del acta de nacimiento de tu recién nacido. Esta información es gracias a la reniega. Tenemos con nosotros a Jorge Puch, que nos va a explicar un poco más sobre el proceso de inscripción digital de nacimiento que usted puede realizar a través de nuestra página web. Jorge, bienvenido. Muchas gracias, Vanessa. En efecto, este es un nuevo servicio que viene brindando reniega a toda la ciudadanía, y en especial a los padres, para que puedan inscribir el acta de nacimiento de sus recién nacidos. Para el trámite, lo que tienen que tener a la mano es el documento nacional de identidad para poder validar algunos datos que va a pedir la plataforma en el momento de solicitar la inscripción del acta de nacimiento. Previamente, lo que tenemos que tener es una laptop, una PC, para que puedan hacer el registro de la inscripción del acta. Asimismo, también ya tener el certificado de nacido vivo digitalizado o escaneado, teniéndolo en un archivo JPG, y también un celular. Si ingresamos a la www.rnie.gov.pe, generamos lo que es servicios en línea, luego ingresamos a registro digital de nacimiento. Nos va a otorgar unas instrucciones sobre este servicio, donde nos dan los pasos, que es leer el requisito, términos y condiciones, cómo iniciamos el trámite, luego el siguiente paso que ya es con el celular, para luego generar e imprimir la copia certificada del acta de nacimiento. Hay que descargar previamente a través del app, a través del Play Store, el app que es el DNI biofacial. Empezamos con la solicitud de la inscripción. Ahí son los datos personales de la madre, en donde es quien inicia el registro de la inscripción, debe tener ya el certificado de nacido vivo en línea, que es el documento que pide el médico, el profesional de la salud, en el momento que nació el bebé. Y la madre puede ser, en este caso, tanto casada como soltera. Si es casada, ya está en nuestra base de datos el acta de matrimonio. La madre puede declarar al padre si lo desea, y la madre debe ser mayor de 18 años. Acá luego te va a figurar unas preguntas de validación. Estas preguntas son aleatorias, y con ellos se hace la validación de los datos para seguir el siguiente paso. Luego de que se han consignado todos los datos personales de la madre, y esta información que son preguntas de validación, damos validación y pasamos al siguiente paso, que es justamente ya los datos del padre. En este caso, como son casados, ya figura directamente el nombre del padre. Se consigna el número del documento de identidad, le hace un par de preguntas, que es el padre del menor, es el esposo, su cónyuge, en este caso sí, y revela el nombre del padre. Y pregunta si el padre se encuentra presente para la firma del acta en este momento. Consiglamos que sí. Te va a efectuar una serie de preguntas de validación, que son las que ya obran también en el documento de identidad. Vamos a validar datos. Y en ese paso número 3, ya empezamos con el registro del certificado de nacido vivo, en el cual se selecciona ya el número del certificado de nacido vivo, que lo tenemos ya en un archivo JPG en nuestra computadora, y con ello luego vamos a seguir validando información. Vamos a trasladar esta información donde justamente ya se encuentra digitalizado o escaneado en JPG el certificado de nacido vivo, que ya lo tenemos por ambos lados, anverso y reverso, para pasar al siguiente paso. Acá lo que vamos a efectuar es una validación de la identidad, tanto de la madre como del padre, donde están consignados justamente todos sus datos. Pasamos al siguiente. De la misma manera, en ese mismo paso, vamos a encontrar los datos del padre. Una vez que hayamos validado toda esta información, pasamos al siguiente paso, en donde justamente va a verificarse toda la información del recién nacido. En este caso, nos pide que consignemos los prenombres, que es un dato muy importante, así como ya está consignado de manera automática el sexo, dado que ya se encuentra en el certificado de nacido vivo, así como el lugar del nacimiento, el lugar del domicilio del nacido que va a obrar en el acta de nacimiento. En este caso, le hemos consignado ya los prenombres y pasamos al siguiente. Acá te hace una verificación, que hagas una verificación de los datos, cómo va a estar consignado en el acta de nacimiento. Están los primeros apellidos, están los nombres, fecha de nacimiento y toda la información de los datos, tanto del recién nacido como de la madre y del padre. Con esto, prácticamente concluimos la solicitud. Se registrará el acta de nacimiento con los siguientes datos. Te hace una verificación de los nombres del recién nacido, ya que si hay un error en este tema, del prenombre del recién nacido, solamente podría modificarse con mandato judicial. Por eso hay que tener mucho cuidado en el momento que pongamos y consignemos los datos del recién nacido. Figura de fecha de nacimiento, el sexo, lugar de nacimiento y el lugar de domicilio. Damos la confirmación y se ha generado justamente este registro con los datos del acta que hemos inscrito. Luego, vamos a pasar ahora a lo que es la biometría biofacial, para lo cual requiero el celular de mediana o alta gama que me permita justamente hacer el reconocimiento biofacial. Para ello, he tenido que descargar a través del Play Store lo que es el app DNI Biofacial. Una vez que ya tenemos justamente descargado el app a través de nuestro celular que es el DNI Biofacial que lo hemos descargado a través del Play Store, vamos a consignar justamente los datos del documento nacional de identidad, en este caso de la madre. Selección de una opción de trámite, en este caso vamos a consignar registro digital de nacimiento. Te da una serie de recomendaciones justamente para la captura de la fotografía. Estas son las cuatro recomendaciones adicionales que es justamente la detección de los ojos para la captura. Tienes que mirar hacia el frente. Los círculos azules sobre los ojos se van a comenzar a presentar. Se realiza un pestañeo. Estos círculos azules cambian a color verde y luego se verifica que se active el contador. En un 3, 2, 1 en automático y mantener los ojos abiertos sin realizar ningún movimiento hasta que se lance el flash. Para que realice la captura debe verificar que se activen justamente estos círculos de color verde en los ojos ante el contador 3, 2, 1 para la captura. Iniciamos la captura. Ahí están los círculos hasta que se pongan de color verde. Y ahí está el resultado justamente con el documento de identidad en el cual está precisándonos que la evaluación de la captura facial es correcta. Verificamos la identidad con la cual compara con nuestra base de datos y acá están justamente los datos de la madre. Está el número del acta, el número de la solicitud, el número del certificado de nacido vivo y los datos tanto del primer apellido, segundo apellido y los nombres. Esta autenticación biométrica ha sido exitosa. Vamos a hacer justamente la autenticación biométrica del padre. Ahí están los círculos de color verde, el pestañeo que mencionaba justamente para que pueda hacer la captura adecuada. Ahí está procesando para la verificación de la identidad. Ahí están los puntos referenciales que va a comparar con nuestra base de datos. Y ahí está justamente procesando la verificación biométrica. Entonces ya aparecen los datos de la madre y los datos del padre con verificación biométrica satisfactoria. Así es, de ambos, tanto del padre y de la madre. Entonces todo ello se guarda al registro digital de nacimiento para luego nuevamente retornar a través de la página web en donde habíamos hecho la solicitud de la inscripción. Como vemos, está de manera exitosa la identidad biométrica de la madre y del padre. Y continuamos el trámite del registro digital de nacimiento en el portal web donde lo iniciamos, donde empezó justamente todo el enlace enviado a nuestra cuenta del correo electrónico. O sea, podemos ingresar a nuestra página web o al enlace que nos enviaron al correo electrónico. Bien, Jorge, entonces ya realizamos la verificación biométrica tanto de la madre y el padre y vamos a retornar ahora a nuestra página web o también a nuestro correo donde nos ha llegado el enlace, ¿verdad, Jorge? Este es el correo que ha llegado. Así es, Vanessa. Justamente esta es ya la notificación que llega al correo electrónico consignado por parte de la madre en el cual se le consigna que ya registró el trámite para el registro del acta de nacimiento del menor consignando ya los datos del recién nacido. Para continuar el trámite, vemos en la parte de estado de mi solicitud un clic y nos va a llevar a la siguiente pantalla. En este caso, va a entrar a una evaluación, una validación por parte del registrador civil de manera digital en donde va a hacer la validación de toda la información que justamente ha consignado la madre, el padre, con el certificado de nacido vivo del recién nacido y acá figura justamente el número del acta, el número del trámite y la fecha que lo inició estando como estado pendiente hasta que haya esa calificación. Cuando ya esté aprobado, va a colocarse este ícono de color rojo donde dice generar acta. Cuando ya esté el acta totalmente ya validado por parte del registrador civil, lo que va a permitir justamente tener una copia gratuita, el cual la pueden tener archivado en su computador o en su defecto lo que pueden hacer es también imprimirlo, teniendo ya como resultado final el acta de nacimiento de su recién nacido. Perfecto, Jorge. Entonces, para que nos quede un poco claro, cuando ya figura en pendiente en RENIEC el acta, entonces vamos a tener que realizar el seguimiento continuo en nuestro correo, en el enlace llegado al correo, ¿verdad? Exacto. Para que el acta pueda figurar como generado. A ver, vamos a ver el acta. Entonces, en la bandeja de trámite de solicitud de nacimiento vamos a tener justamente toda la información ya con el acta de nacimiento. De manera visual podemos ver el contenido de la misma, en donde están todos los elementos de seguridad que puede tener esta información archivado en su propia computadora o de lo contrario también le da opción de imprimir el acta para cualquier trámite administrativo que requiera de su recién nacido. Bueno amigos, espero que les sea útil esta información. No olvides de suscribirte a nuestro canal, dale muchos likes y lo más importante, comparte nuestra información que ese es nuestro mayor estímulo a seguir creciendo y al servicio de todos ustedes. Con nosotros será hasta la próxima. ¡Tupananchis cama!